Según la Procuraduría de Justicia del Estado, se contemplan más personas involucradas en el asesinato del policía Amir Flotamatus, aparte de las dos escoltas que declararon, entre ellos el secretario de Seguridad Pública, Viviano Villa Castillo. El Procurador de Justicia del Estado, Gaspar Armando García Torres, mencionó que se estará haciendo todo lo posible para esclarecer el asesinato del policía que murió en el cumplimiento de su deber. Por el momento ya se le dio inicio a las declaraciones ministeriales, aunque más adelante van a haber más comparecencias por parte de testigos que se encontraban cerca al momento en el que los escoltas del general Viviano Villa Castillo abrieron fuego en contra de la van color blanca en la que viajaba Amir Flotamatus. Sí contemplamos la presencia de más, que debemos ver incluso de los que estuvieron en nuestro vehículo, porque además eso aparece en el video en el cual ya tenemos conocimiento. Y todo lo que en este caso pudiera ser para que se esclarezca completamente los hechos lo vamos a estar haciendo. A día de hoy todas las llegueras necesarias se van a llevar a efecto, como bien sabes ya iniciamos con estas declaraciones, pero esto todavía va a seguir, incluso van a haber más comparecencias de testigos, en este caso que estuvieron cerca de los hechos y nos pueden dar referencia. Asimismo también ya se pusieron a disposición los vehículos que participaron en el ataque y las armas que fueron utilizadas para que se le apliquen las pruebas de balística, en tanto las escoltas están solamente en calidad de presuntos responsables hasta que se les logre comprobar todo lo contrario de los hechos. Gaspar Armando García Torres reiteró que en dado caso de que fuera necesario que el español acuda a declarar, se le enviará un citatorio a pesar de que él menciona que las declaraciones del secretario de Seguridad Pública son apócrifas. Para Notivisión, Ricardo Casellanos. Gracias. 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 Gracias.